¡Ven, ven, ven! ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Se le salió el hombre! ¡Se le salió el hombre que traía adentro! ¡No, el hombro! ¡Se le salió el hombre! ¿Qué pasó? No sé, de la nada, lo sentí que se cayó. Cuando quise abrir la mano para microfonearlo, ahí sentí que se resenció. Se movió de su lugar. Bueno, ¿qué pasó con tu hombro? Porque tú tienes que viajar a Japón. Así es. Este jueves sale tu vuelo a Japón y notamos que no estás al cien. Fíjese que no tenía muchísimo que no me pasaba esto. Alrededor de un año y medio, más o menos. Y el día de ayer, que estábamos luchando en Guadalajara, lamentablemente se me volvió a dislocar el hombro. Ahorita, en la mañana, ya tuve mi primer terapia. Ahorita, como ustedes lo pueden ver, traigo terapia también de Kinesio Tape. Traigo un soporte. Mañana vuelvo a terapia. Estoy con medicamentos. Entonces, intento recuperarme lo más posible de aquí al miércoles. Y si no, pues ya voy a acudir al segundo paso, que es el que no se recomienda mucho. Pero pues ya es en caso de emergencia, que es una infiltración, para poder viajar, trabajar y regresar. Por favor, tráeme la cinta esa con la que... ¿La cinta canela? No, esa no. Esa no es la canela, pero... ¿Te puede decirme? No, me voy a poner ahorita otra vez el soporte, pero lo que se me hace raro es que cuando a mí se me salía normalmente no era con acciones así. Y ahorita nada más quise levantar para poner el micrófono y se fue para abajo. Pues eso habla de que no estás bien. Que no está bien al 100%. Pero no es la primera vez. Y tú vas a ir a Japón. Espérame. Vas a ir a Japón. Yo no ocupo ir. Espérame. Están todos creando. Y te vamos a ver por televisión desde la casa, ¿verdad, Conal? Me toca llenar el Laredo, el Nuevo Laredo, el 30 de septiembre. Y voy a traer fotografías también. Que te mejores. Sí, no, muchas gracias. Vamos a echarle todas las ganas. Y aquí no nos rajamos. Son gajes del oficio.